Este morro le busco a la vida Me esfuerzo bastante pa' sobresalir Mis enseñanzas nunca se me olvidan Quedaron marcadas en mi porvenir Soy político para tratarlos Inteligentemente me sé manejar Específico con mis comentarios Porque hay muchas ratas cagadas por ahí Que rápido cambia el mundo por aquí Me volteó un poquito y hablaron de mí Le raspo, les duele, es lo que quieren Ya vieron que el niño se empezó a reír Y no es lo que tengo que quiera tener Pensaron que siempre estaría a su nivel Más se equivocaron, su plan fracasaron Pues con este niño toparon pare ¡Pintura, compare! Así es, tío Y a ver si te queda el tacón, princesa Ahí te va La cosa sí está dura hoy en día Y hasta la familia me quiere chingar Por el material o por la invidia Y también por cizaña que meten por ahí Golpearon al lobo pa' atacarlo Y se paran el cuello de que yo estoy mal Todo se acomoda con el tiempo Y más no estoy dispuesto a pronto perdonar Me dieron la espalda y casi me frustré Más salí adelante y solo demostré Que podemos solos, que a todo le atoró Que traigo el talento que nunca vio usted Y cualquier ratito ya lo podrá ver Va a salir a flote solo quien es quien No hay inconvenientes, quedamos pendientes Saludos del niño que usted vio crecer ¡Guerra limpia y en seco, cabrones! ¡Échale chingazo! Que quede claro Somos línea